o si comenzamos este nuevo evento con muchas sorpresitas nuevas y una en especial que cuando salió dije tiene que ser mío sí o sí y pues antes que nada entramos y nos dan nuestro objeto que tengo pensado que es únicamente por entrar y no lo van a dar muy bien nada más me gusta y aquí está esa sorpresa super increíble el dominus white sí o sí este dominus white me encanta me encanta cuando vi que lo iban a meter dije tiene que ser mío tiene que ser mío tiene que ser mío y aquí está es mío pero no sólo eso sino que acompañado de una nueva arena un nuevo evento y nuevos y bastantes artículos lucky lanters se llama el evento nuevo año lunar nuevos objetos limitados ponte en acción y celebra el año nuevo chino y el festival de farolillos con lucky lanters participa en partidos en línea para conseguir sobres rojos y canjearlos por recompensas festivas además también puedes recoger farolillos dorados por tiempo limitado que desbloquean objetos de la serie de planos de impacto directa y victoria no soy nada mal bueno antes que nada prácticamente este evento va a durar alrededor de 21 días corriendo el reloj a partir de ya así que aprovechemos cada cada hora cada minuto cada partido más que nada así que el primer objeto es la cometa de celebración ahí está una antena no está mal este está estos son los artículos que me van a llamar la atención de este evento hoy 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 que haya hay algo ahí en la garganta tú y bueno estos son los artículos como decía que me iban a llamar la atención de este evento los dragones aquí por ejemplo tenemos el dragón de papel otra antena que realmente me gusta más que la primera realmente por ser un dragón ya más adelante se darán cuenta o descubrirán el por qué mi querer por los dragones aquí tenemos una rata richie rat un sombrero es algo nuevo para el rocket league sinceramente aquí por ejemplo volvemos a lo mismo los dragones en este evento me van a encantar aquí tenemos otro dragón de papel pero a diferencia del primero es que este es de sombrero y el otro era de antena obviamente no aquí tenemos otro sombrero que es el se llama festival de farolillos son como los no sé cómo se llaman los globos que vuelan con fuego y gas realmente no no sé si realmente se llaman farolillos o no no sé así los ponen aquí por acá tenemos un rastro rukus rukus se llama no está mal sinceramente aquí tenemos un título piloto a la carrera aquí tenemos un marco pagoda primaveral nada mal aquí tenemos aquí tenemos la primera calcomanía del evento que es para el octane se llama así como tal dragón y ahí se ve el dragón tengo otra pintura una calcomanía del rey dragón también para el octane creo que ya la ya se ha visto por ahí este no estoy seguro sino más adelante supongo que también se se verá obviamente no y aquí tenemos otra pintura esta es para el break out sí creo que también es un dragón esta se llama yaojing y aquí tenemos una para el dominus se llama igual yaojing creo que es similar no quiero pensar que similar parece que sí hoy si es más o menos lo mismo bueno aquí tenemos de turbo sobre rojos ahí se ven tenemos unas ruedas que se llaman fortuna me gustan las ruedas éste ruedas me gustan o si aquí tenemos farolillos dorados lo que lo que decía lo bueno lo que leíamos al principio que esto nos va a servir como en normalmente todos estos eventos para desbloquear cosas de ahora los cómo se llaman dónde estaba los planos los planos que ahora los cambiaron por planos las lo que era ante las cajas así que pues ahí están los farolillos dorados y bueno vamos a debutar vamos a estrenar esta belleza de esta belleza de auto así que le voy a ir dando a buscar partido y una vez dentro volvemos y a ver qué tal nos va ok ok estamos aquí ya en partido 3 contra 3 competitivo hoy estrenando esta belleza de carro a ver qué tal nos va que sinceramente tengo si no me equivoco un poquito más de una semana sin jugar rocket league y no es que no es que en esta semana no haya tocado la play sino sino que en esta semana no entrado al rocket no entré más que el día que me enteré que salió el carro realmente entré compré el carro compré estas ruedas por cierto también y eso fue todo me salí vale no pasa nada pues como decía vamos a ver qué tal nos va después de una semana un poquito poquito más de una semana sin jugar pero hay no no me lo puedo creer estoy frío estoy frío debí poner uno de calentamiento primero antes de entrar directamente al competitivo adiós alguien llega yo estoy mal posicionado please se nota lo frío se nota lo frío ahí desviamos un poquito mi compañero la saca bien va gol ahí está que buena jojojo y aquí es donde volvemos a equilibrar la balanza F pone uno en el chat sinceramente pensé que la iba a sacar el otro pero bueno no y aquí tenemos ya nuestro primer gol con este nuevo auto esta no 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 ay que se me que se me movió el gatillo buena 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 no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada a ver si se mete al centro ah casi 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 tengo un problema ay que bueno ay ese despeje bueno no está tan mal bueno bueno dentro de lo que cabe ahí está métela necesito turbo ahí está despejan regresa 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 cuidado ahí cuidado ahí mmmmmmmmmmm Ay, mi compañero estuvo cerca Pero venga, no hay problema, no hay problema, no hay problema Aún tenemos dos minutos Y solamente un gol Ahí está Llega mi compañero Oh, Dios, no llegó ¡Mira, mira, mira! Ay, ay, ay Buena Ya está, le ganamos el turbo Ya está, el empate, el empate Estamos ahí, estamos ahí, ahí Llega compa Qué buena Un minuto Oh, qué buena Vamos Los dos, a falta de un minuto Y vamos por esa victoria Vamos por el tercer gol Vamos Bien Bien No puedo ir Ahí va mi compañero Bien Ay, si hubiera botado ese balón Me precipité A la banda Buena Buena Llega mi compa Bien Y qué bueno, porque necesito turbo Y qué mal, porque mi compañero no le da ahí de primeras Pero ahí Ay, 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 ay Bueno Tenemos tiempo extra Defiendo, me dice Entonces voy yo Venga Ahí está No lo alcanzé a tocar ahí al último Ahí está Sacamos Despejamos Medio bloqueamos Vaya Pues bueno Ya que no se pudo ganar el primero Dije ¿Por qué no? Vamos en busca de un segundo partidito A ver si hay Más suerte No hice nada Lo único que hice Tengo que decir Que fue Cambiarme las ruedas Ay, ay, ay No, 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 no Pero vamos Ahí está, vamos ya Está buena Me da Oh, Dios Esa estuvo buena, sinceramente Uff, tardé en salir Si no me equivoco, así es Mi compañero también tiene el Dominus White Ups, me dice, no tengo Pero irónicamente yo llegué primero Así que lo siento compañero Uff, venga Tuya Mira Casi Un centrito Ahí me dio Recentramos Saca la compa, saca la compa Para acá no, para acá no Solo Cae el empate Uff Si pasa ese balón Era mío Ahora si no Buena Ahí está, gano Mira nomás Qué buena Uff, uff, uff Uff, uff Uff, hubiera sido un gran gol No, la tenía No, la tenía Pero baja Y pensé que mi compañero le daba Mira Otra Otra Buena Venga 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 Voy Iba de frente No pasa nada Baja Uff, 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 uff Por un momento Sentí que no llegaba Ah, qué buena Vamos Venga Venga Y esto nos pone otra vez empate Pero esta vez Hay que ganar esto Esta vez Hay que ganar esto Llegas Llegas compa Vale Creo que me tardé Quita No No me lo puedo creer No No me lo puedo creer Ahí está Ahí está Buenísima 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 Uff Venga Ahora sí Uy Dime que llega Mi compañero Buena Buenísima 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 Ahí está Venga Venga Ahora sí Venga Voy del segundo Ahí está Ahí está Mi compañero Buenísima Ahí está El cuarto El cuarto El cuarto Ahora sí Hay que aguantar un poquito Vamos a aguantar un poco Oh Dios Ese balón No pasa nada La sacó Nada más Hay que seguir la trayectoria Nada más hay que seguir la trayectoria Nada más hay que seguir Ahí está Buenísima 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 Ahí está Hemos sacado la victoria Uff Muy buen partido Sinceramente Ya extrañaba jugar con el Dominus Que también creo que ya Tenía un poquito sin jugar con el Dominus Realmente yo tengo que decir Que mi carro favorito Es el Dominus Realmente Mi carro favorito Es el Dominus Y ahora que es blanco Realmente yo decía Yo sí pensaba Que le faltaba colorcito Y ahora que lo han metido blanco Fuá Pues no hay más nada que pedir Realmente Desde mi punto de vista Fuá Súper conforme Realmente Así que pues nada Ya vimos lo que hay de nuevo en el evento Ya probamos el Dominus blanco Así que nada más hay que seguir jugando Para conseguir los farolillos Se llamaban No Sí Los obros rojos Eso Para desbloquear todos los objetos Y farolillos Así que Sin nada más que decir Ni agregar Nos vemos En el próximo